¿Qué es la Carta de los Cristianos de Galacia? Y del 31 hasta el capítulo 5, 1. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de su esclava, otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio el hijo de la mujer nació libre en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo, estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud. Está representada por Agar, pero hay otra, Jerusalén, la celestial, que es libre. Y ella es nuestra madre porque dice la Escritura, Alégrate tú que eres estéril y no das a luz. Prorrumpe en gritos de alegría tú que no conoces los dolores del parto. Queridos amigos, aquí hoy la palabra del Señor nos está invitando a la libertad de los hijos de Dios. Ahí digo, Ñande, la misma palabra de Dios nos está diciendo que esto es un simbolismo. Agar. ¿Qué significa nuestra esclavitud? Seguir en el pecado. Seguir con nuestras intenciones, con nuestros deseos carnales. Seguir siempre, como decimos nosotros, en el viva la pepa. Upea la ñandella ya posea, lleva. Seguir entonces como a nosotros nos interesa. Pero está el segundo modelo, queridos hermanos, que es el hijo de la libre. Es decir, de la promesa de parte de Dios. Y esa es la promesa que nosotros queremos y ese es el camino que nosotros deseamos, queridos amigos. El hijo de la promesa significa un compromiso real con la libertad de los hijos de Dios. No dejarnos esclavizar por el pecado, sino que formar una comunidad que siempre está al servicio de los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el padre y el hijo, y el espíritu santo. Amén.